¿Qué tal familia? Vamos con Scorpio para el día 12 de marzo. Empezamos por la salud. Bueno, hoy va a ser un día en el que las fuerzas te van a fallar. No vas a tener gran salud en esta jornada. Cuidadito, no te esfuerces, pues cualquier cosa como que te va a sobrepasar, ¿vale? Un poquito de paciencia y dejar pasar el día, pues eso, dentro de lo que puedas, descansando. Entonces, en cuanto al dinero, el dinero hoy, acciones mal encaminadas, mal diseñadas, cuidadito con lo que haces hoy, pues puede dirigirte a un camino bastante malo económicamente. Cuidado, no hagas caso de lo que te dicen, piénsatelo 18 veces antes de hacer nada hoy respecto a la economía. En cuanto al amor, hoy encuentros con personas de tu pasado que ya no tienes demasiado contacto, pero siguen ahí todavía en tu corazón y en tu vida.